En el último momento nos traslada hasta el Congreso de la Nación, porque la información refiere a que se ha aprobado el uso medicinal del cannabis, por lo menos en la Cámara de Senadores. Mariano López está desde ese lugar y vamos a tomar contacto con él. Mariano, buenas tardes. Senador Víctor Río, estamos ya aquí, yo, senador para C9M, y para conocer por los detalles de este proyecto de ley aprobado, los detalles de controles, marihuana, el uso del cannabis medicinal y involucrado en el punto de producción, senador. Sí, en realidad el uso medicinal está autorizado hoy. El problema es que se pone límites, por ejemplo, de 10 gramos. Eso hoy desaparece porque va a depender de lo que vos necesites para tu tratamiento. Y eso va a indicar el médico. ¿Cuánto necesita cultivar? Cultivar y va a depender de la recomendación médica. Eso tiene que estar controlado por la senadora. La senadora tiene que controlar dónde estás cultivando, y estás cultivando conforme a la recomendación médica, y tiene que haber un diagnóstico médico que te diga que necesitas, por ejemplo, aceite de cannabis para el tratamiento de tu dolencia. Si haces algo fuera de esto, estás cometiendo delito. ¿Cuánto? Cultivo para uso medicinal. No es que a partir de ahora, si es que se aprueba, todo el mundo va a poder cultivar marihuana. No. Tiene que haber una autorización médica, y tiene que haber una autorización de la senadora, pero en base a la recomendación médica. Repito, no es que uno siembra marihuana, porque tiene una persona en la familia con una afección que se trata con aceite de cannabis, y viene el vecino y te dice, dame un no gramo. Tampoco puede hacer esto, solamente para uso medicinal. Marta, te lo quiero poner en la comunicación de Alberto Ríos, para que le explique más detalles del proyecto que me va a dejar en el estudio de Fondo de México. ¿Qué tal? ¿Cómo están? No escucho. ¿No se escucha? Ahora estamos ajustando unos detalles. Ahí escucho. Perfecto, perfecto. Para toda la teleaudiencia de Tarde Noticias, gracias por su tiempo. Y lo decíamos, algo realmente necesario y que se venía planteando, solicitando principalmente por parte de familiares, aquellos que utilizan este mecanismo o este método para mejorar sus condiciones de salud, ¿verdad? Así es. Eso es importante mencionar y gracias por la acotación. En realidad, esto es producto de una lucha de organizaciones como Mamá Cultiva. Todo el proyecto fue elaborado por abogados, abogadas, médicos, investigadores que trabajan con Mamá Cultiva. Estamos hablando de expertos como el doctor Baquetas, el doctor Pernancoas, que tienen mucha experiencia en investigación sobre este tema. Y ellos trabajaron con este tema, que tiene mucho contenido humano, pero tiene una base teórica y científica indudable. Entonces, estamos dando un paso muy importante en la línea de facilitar a las familias pues a dar sus atenciones con productos derivados de penalizativas. Lo que hay que resaltar es esto. Todo va a ser controlado. Va a haber justamente una regulación, una inspección y otros temas técnicos por parte tanto de autoridades de la salud como de la CENAP, decía usted, senador. Absolutamente todo tiene que estar controlado. Es decir, vamos a poner que conforme a las recomendaciones de que yo necesito cultivar 15 plantitas. Entonces, tengo que ir a decir a la CENAP, este es el inmueble donde voy a cultivar. La CENAP controla, identifica el inmueble, controla si son efectivamente 15 plantitas. Y ahí puedo avanzar. Si siempre 20, en vez de 15, cometiendo delito. Ahora, principalmente nosotros estamos acostumbrados a escuchar o a familiarizar el uso del cannabis en cuestiones medicinales con el aceite. ¿Es lo que hoy por hoy más, de alguna manera, se utiliza en ese aspecto? Usted que ya está un poco más ahondado en el tema. Sí, es lo que más se utiliza. Y en cuanto a las notificaciones, es importante mencionar que Mamá Cultiva, por ejemplo, trabaja con una fundación chidena que tiene 9 investigadores que tienen que trabajar permanentemente en el tema. Y hay un protocolo y Mamá Cultiva va a aplicar ese protocolo para la notificación. No es que se va a elaborar el aceite a tontas y locas. Claro, claro. Eso también es importante resaltar. Senador, ¿cree que con esto, de alguna manera, estamos dando un paso adelante en cuanto al avance de este tipo de situaciones que en realidad ya se da en otros países de la región? Son muchos los países que ven esto como una salida principalmente para las personas que están necesitando este tratamiento alternativo. Sí, es un primer paso importante. Obviamente, como bien decís, tenemos países en la región con legislaciones mucho más de vanguardia. Pero es un primer paso para superar esta situación absolutamente absurda. ¿Cómo vamos a estar criminalizando a mamás que buscan mitigar a los dos de sus hijos? Totalmente. Es una locura. Es inhumano. Entonces, en ese sentido, es un paso importante. Pero yo creo que tenemos que seguir trabajando porque definitivamente esta famosa guerra contra las drogas no funciona. Totalmente. Hemos perdido esta guerra. Entonces, tenemos que empezar a pensar en otros métodos para combatir este evangelio. Bueno, y le cuento y le hablo desde lo muy personal, senador. Yo, como hermana de una pequeña que, bueno, está viendo también alternativas diferentes para un tratamiento de salud. Y de hecho, que se le ha sugerido esta opción, esta alternativa, nos ponemos bastante contentos. Así que, muchas gracias, senador. Muy amable. No, por favor, a las órdenes. Escuchábamos entonces. Gracias, Mariano. También. Dale, señores. El sol, Marcelo. Sí, perfecto. Un metálico más. Sí, te escucho. Mariano, no me diga que hasta eso se va a dar, porque es la segunda vez de interpelar lo que lo van a hacer. ¿Qué van a hacer con el ministro del interior? ¿Esto también se puede cocinar ahí, Mariano? Se puede, se puede cocinar, porque en la ocasión anterior, te acordás que rechazaron la interpelación, pero llamaron a una reunión, una reunión tranquila, tomaron cafecito, desayunaron, una mañana. No pasó a mayores. Y ahora hay un segundo interpelación ya de un propio Colorado, así que habrá que ver cuál es el futuro de este proyecto. Bueno, que muchos santos que pagan velas, ¿no? Porque la verdad que ya con el apoyo incondicional de Mario Eduardo Benítez a la gestión paupérrima, desde mi punto de vista, de Juan Ernesto Villamayor, ahora se suman otras personas. Y hasta incluso, y me hago responsable, se puede hablar de una cierta complicidad, porque en un año de gestión, Juan Ernesto Villamayor ha soportado de todo. Digo, motines, masacres. Lo que pasaba ayer, el crimen transnacional marca la hoja de ruta de la seguridad. Y vamos a mirarnos más desde lejos todavía. Un capo narco que mató a una chica en la agrupación especializada. Todo esto se daba dentro de su gestión como ministro del Interior. O sea que vamos a seguir mirando, Mariano. ¿Y quiénes pueden ser cómplices ahora? Y hay que ver, porque todos los senadores están pidiendo, Marcelo, que él se retire, que él dé un paso al costado. Y decían incluso algunos, Mario Eduardo no se anima a echarlo. Entonces vamos a tener que esperar a que él, por dignidad, renuncie a la cartera del Interior. Y bueno, mi nadie, no sé. Es complicado. Si con lo de ayer ya no se fue, creo que va a ser algo medio difícil, Mariano. Pero vamos a seguir muy atentos a tus novedades, ¿te parece? Hasta luego, señores. Dale, señor. Muy amable. Bueno, esta interpelación que aparentemente puede no ser tal de vuelta. Exactamente. Vamos a estar pendientes. Mariano López va contigo.